Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgada en los labios Oh, brillas, brillas tan lindos Y brillamos juntos Entre pestañas divinas Divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Ya sé, juntitos los ojos Ya sé, lo que se nos dio Ya sé, juntitos los ojos Si así Lo que se nos da Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah